Bienvenidos Estilocatas. Hace unos días se estrenó Doctor Sueño en las salas de cine, la secuela de lo sucedido en El Resplandor. Pero, ¿qué tanto sabemos de este clásico del cine como de la literatura contemporánea? Con el sello del maestro del terror Stephen King como autor original del libro y a Stanley Kubrick como director y guionista de la adaptación cinematográfica, El Resplandor es una película que tiene consigo datos que debes conocer antes de que entres a ver Doctor Sueño. Todo un éxito. The Shining es la primera novela de Stephen King en entrar a la lista de best-seller del New York Times. Diferencias entre la novela y el filme. Tras el éxito, se le ofreció llevar la novela a la pantalla grande. King aceptó con la condición de que él escribiría el guión y así lo hizo. Sin embargo, cuando Kubrick entró al proyecto y lo reescribió totalmente, King confesó que odiaba esa película porque no es fiel a la obra original. El poder de Danny Danny es hijo de la pareja Torrance. Tiene un poder psíquico llamado Resplandor. Este poder le permite ver y comunicarse telepáticamente. El hotel El hotel Overlock tiene un pasado siniestro, pues el cuidador anterior, Delbert Grady, se volvió loco y mató a su familia. Recreación del salón Para la secuela Doctor Sueño, el equipo de diseño y producción tardó seis semanas en recrear el famoso salón colorado del hotel Overlock. Minutos eliminados Kubrick eliminó hasta 30 minutos de la película para su estreno a nivel mundial. Quería que el filme fuera más abstracto. Existen dos versiones. La de Estados Unidos de 144 minutos y la versión internacional de 114 minutos. Detalle Sin dejar escapar ningún detalle, el equipo de producción mantuvo la esencia de la película de Kubrick. Para ello, mantuvieron los lugares, el vestuario, la paleta de colores y el mismo modelo de máquina de escribir que utilizó Jack. El equipo tuvo que volar a Alemania para conseguirlo. Estos fueron los siete datos interesantes alrededor de este universo creado por King y las películas surgidas de este. Si este video te gustó, compártelo. Para más contenido de cine, síguenos en Facebook e Instagram. Publicamos nuevo contenido todos los días. Hasta la próxima, Estilócratas.